Hola, Alina. Hola, Hugo. Bienvenida. Gracias por invitarme. Oh, wow. Roses, heaven. So, Hugo, ¿puedes mostrarme? Claro. Antes de empezar, me gustaría decirte que estas son nuestras nuevas instalaciones nos mudamos a la nueva finca de Denmar, San Antonio, en marzo del 2024. En el pasado, nosotros estábamos dentro de la finca Denmar, la finca principal, en la que teníamos 800 metros cuadrados de área comercial y 1,000 metros cuadrados de la área de pruebas. Ahora, actualmente, nosotros contamos con este invernadero de más o menos de 3,000 metros cuadrados en los que tenemos divididos en dos zonas, la zona comercial, la zona pre-comercial y algunos códigos que estamos probando. En esta zona, nosotros más o menos tenemos 3,200 metros cuadrados. Aquí nosotros mostramos todas nuestras variedades estándar y spray, tanto comerciales y algunas pre-comerciales. Podemos darnos una vuelta, mostrándote algunas de nuestras variedades. Por ejemplo, aquí podemos empezar mostrándote Rise and Shine. Rise and Shine, como tú puedes ver, es una variedad estándar de cabeza grande, tamaño de cabeza entre 6 y 6,5 centímetros. Los largos son entre 50 a 80 centímetros y espectacular vida en florero, alrededor de 18 días en florero. Sí, acá tenemos nosotros Isla Bonita, como tú la puedes ver, es Isla Bonita, como la canción de Madonna. Sí. Ajá, entonces sí, es un rosado muy espectacular, largo, buen tamaño de botón. Oh, wow. Sí, abre completamente y alrededor son 15 días en florero. Te presento la nueva variedad, la que estamos nosotros lanzando en la feria de Expo Flor 2024. Aquí tenemos la variedad misu, misu, sí, es un espectacular lavanda, abre completo, sí, abre completo. Sí, tiene 45 pétalos en promedio y son 18 a 20 días en florero. Wow. Sí, la durabilidad es muy, muy amplia. De aquí nosotros podemos seguir caminando, tenemos algunos códigos ya comerciales. Cuando estamos dentro del invernadero, nosotros podemos tener, cuando son variedades ya comerciales, tenemos dos camas, sí, una enfrente de la otra. Y cuando son códigos precomerciales, es una cama, es la mitad de una cama. Ah, ok. Ajá. Por favor, sigue. Wow, 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 wow. Es un naranja muy, muy especial. Wow. En la selección que nosotros hicimos en el mes de marzo, cuando nos mudamos para acá, este era un código C3, ahora ya es un código C4, ya es un código precomercial. Precomercial. Exactamente. Wow. Sí, estamos esperando buscar un bonito nombre para esta variedad. Sí, también me gustaría decirte que para el mercado ecuatoriano, los growers, los productores están buscando mucho los colores naranjas, los colores amarillos y también está en los colores hot pink. Sí, entonces esta es una buena propuesta que estamos... Por los productores de... Exactamente, sí, para los productores de Ecuador y también los de Colombia, sí, es un multimercado. Esta todavía es un código, estamos esperando poner el nombre, pero como lo pueden ver, es un naranja súper brillante, de buena cabeza. El tamaño de cabeza, el tamaño de cabeza es lo que más importa para el productor ecuatoriano. Acá tenemos una... Es una variedad, es una variedad novelty, sí, como tú la puedes ver, cuando abre, se hace café. Café, sí. Exactamente. Es una variedad novela. Parece cafecita, pero... Sí, no es cafecita, no, 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 sí, esta es muy parecida, pero esta es más café. El momento que abre, por ejemplo, ¿tú puedes ver aquí? Es súper café, sí, es una novedad y abre completo, o sea, es una variedad, una novedad, es una variedad para un nicho de mercado, sí, no todos los productores lo pueden tener, pero sí es una variedad de nicho de mercado, muy específico, sí, no es que se va a poner mucho en... Lo otro que te quería mostrar, nosotros tenemos, así como tenemos en estándar, perdón, en variedades de spray, tenemos la serie Blossoms, sí, como Amor Blossom, Velvet, tú las conoces, tenemos a Linda también, tenemos a Linda en las Blossoms, también tenemos en spray, tenemos nuestra, en estándar, perdón, tenemos nuestra serie House, sí, tenemos Lighthouse y ahora nosotros tenemos Firehouse, exactamente, colores súper intensos, es un naranja súper intenso, es una explosión, es Firehouse, dentro de otras variedades que hemos estado promocionando ya desde hace un año y medio, casi dos, tenemos Pitch Wave, Pitch Wave, sí, Pitch Wave, como tú la ves, es un verdadero durazno, sí, muy espectacular, les gusta mucho, exactamente, en el año 2023, 2023 o 2024, que fue elegida, 24, ah, Pitch Wave, sí, 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 ese fue el 2024, que el color Pitch, el color Pitch, el durazno era el color del pantón, sí, y en ese momento nosotros sacamos de esta variedad y es un hit, las fincas les gusta, aman las personas que compran, es espectacular, sí, yo lo uso, como Rosa Prima, ah, sí, Rosa Prima es uno de nuestros clientes que más plantas tiene y los primeros que la empezaron a sembrar, sí, ellos fueron los primeros que empezaron a sembrar y nos ha ayudado mucho a desarrollar la variedad en el mercado, sí, aquí tenemos Orinoco, sí, es otro tipo de lavanda, es una lavanda espectacular, ay Dios mío, sí, exactamente, abre completo, como lo pueden ver, y es un, es un lavanda súper, súper, un lavanda perfecto, exactamente, wow, Lighthouse es un amarillo espectacular, es súper intenso, abre completo y es, es el espectacular, es el típico amarillo fuerte que encanta al mercado, muy bonito, esta fue una de las variedades que iniciamos a comercializar en el año 2017, 2018 más o menos, acá podemos ver la variedad Cotopaxi, Cotopaxi, como el volcán, como la montaña, sí, por esa, por esa razón la tomamos, ese, ese nombre, porque es un, es un blanco puro, puro, sí, es un blanco puro, abre completo, imagínate son tallos de 80 hasta un metro, mírame, exacto, sí, es ahí, y es un blanco espectacular, abre completo, se llama Cotopaxi, Cotopaxi, sí, como una de las montañas de aquí, y tienes que ir a verla, pero tú lo puedes ver, wow, wow, ¿tiene aroma? No lo tiene, Ok, sí, ajá, también tenemos acá, acá tenemos una variedad que se llama Confidential, Confidential es una variedad que ya está muchos años en el mercado, sí, pero es el mejor naranja que tenemos nosotros aquí, sí, Confidential tiene todas las características que al cliente final le gusta, velvet, velvet es un rojo súper interesante, que ya está, ya está entre los floricultores ecuatorianos, los que se dedican a hacer spray rose, ya la tienen, sí, muy, 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 muy bonita, pero antes te quiero mostrar esta variedad, esto es un espectáculo, Candy Blossom, es una apertura súper especial, esto es 80 centímetros, sí, esta variedad produce desde los 50 hasta los 80 centímetros, como tú la ves, es un color espectacular, sí, y lo más bonito de esta variedad, aparte del color, la productividad y lo que podemos ver, es la apertura, muchos de las personas que nos vienen a visitar, dicen que tiene una apertura tipo clavel, tipo carnation, súper, súper bonito, amor Blossoms, nos ha ido muy bien, Esa es loca, es loca, sí, la cabeza es súper grande, igual tiene un buen número de laterales, botones por planta, sí, son seis laterales, sí, y imagínate, este plástico es plástico sin filtro, y no se quema, no hay blackening, como tú la ves, mira, wow, esta variedad está solo disponible para Ecuador, no, nosotros la comercializamos también en Colombia, sí, nos ha ido súper bien, en Kenia, no, pero para Latinoamérica está disponible, eso para mí es una novedad, sí, es una novedad, está muy bonito, es muy interesante, Exactamente, sí, el trabajo de investigación y desarrollo de variedades, es muy interesante, nos apasiona, es un, no, es demasiado, es muy, muy, muy lindo trabajar, y saber que con cada rosa que uno exporta o que vende, alegra muchos corazones. Muchas gracias, Alina, por haber venido, para nosotros es un placer que hayas estado aquí, esperamos tenerte otra vez pronto, gracias por haber venido. Muchas gracias, un gusto de invitarme. No, siempre bienvenido.